Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer las muestras de cariño y de felicitación que he recibido desde el día de ayer y en el transcurso del día de hoy. Quiero también platicarles que tuve la oportunidad de hablar telefónicamente el día de hoy con diversos mandatarios que han expresado su felicitación. Conversé con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el presidente de España, Pedro Sánchez, así como presidentes de América Latina, Gustavo Petro, presidente de Colombia, Lula da Silva, presidente de Brasil, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Bernardo Arevalo de Guatemala, Rodrigo de Costa Rica, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, Luis Arce de Bolivia, con el primer ministro de Belice, John Briceño, así incluso con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Agradezco a todos ellos su comunicación y también a todos los que nos han felicitado a través de las redes sociales. Agradezco también a todas las cámaras de organismos empresariales que han manifestado su reconocimiento. Y agradezco también el reconocimiento de los distintos liderazgos de oposición. Quiero en particular agradecer al doctor Rogelio Ramírez de la OEA por aceptar continuar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un hombre con gran reconocimiento nacional e internacional, honesto, conocedor, profesional. Es un gran servidor público que da certeza del buen manejo financiero y económico, como le ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que también tendrá a nuestro gobierno. Quiero decirles a todos que vamos a actuar con diálogo, con armonía y con mucha responsabilidad. Ha sido un triunfo de la democracia para todas y todos los mexicanos y un triunfo de México. Vamos a seguir de cerca informando.